No te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí Bien relajado Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí Yo no puedo ir Yo no puedo ir Bien relajado Bien relajado Relajado Bien relajado Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Yo no puedo ir Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo. No, 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 no. La cama, relajada, con la casa, con el viejo soy yo. Y así soy yo.